El proceso del presupuesto de la región para el próximo año no ha sufrido modificaciones, según el Intendente Regional Jaime Bram. Con ello, descartó problemas como los anunciados por el Consejero Regional Manuel Rivera, quien dijo que las próximas autoridades que asuman no contarán con recursos para proyectos nuevos. Bram añadió que los montos a asignar están dentro de los parámetros que anualmente se manejan. Siempre hay un proceso de arrastre de obras que tienen dos o tres años de construcción y eso a veces puede entrabar un poco y que haya menos recursos frescos. Pero el Intendente que asuma en su oportunidad va a tener los fondos que contaron todos los Intendentes cuando se producen los cambios. De ese sentido hay que dar la tranquilidad más absoluta de que la región va a seguir. Si bien ha aumentado el gasto durante el 2013, esto se debe, expresó la autoridad, a que se ha invertido en obras que por años estuvieron postergadas. El incremento para el próximo año será de 3,3%, llegando, según el Intendente, a los 65.000 millones de pesos. Esto debe ser analizado en diciembre por los consejeros regionales.